En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. El bien que podamos obrar obedece a la acción de Dios en nosotros. Fragmento Reflexión Manual Minutos de Amor. Abril 30 de 2018. Muchísimas veces nosotros pensamos o decimos frases muy a la ligera. Como soy de bueno y generoso, gracias a Dios no soy como esa persona. Estas frases nos hacen hincharnos de tanto ego. Toda nuestra bondad, junto a las obras santas, no es porque seamos buenos, sino por la bondad generosa, sin límites de nuestro Señor. Entonces muchos se preguntarán, si Dios es puro amor y bondad, ¿por qué el mundo es mal y oscuridad? Simple, el mundo no conoce a Dios. Es allí donde encontramos una de nuestras acciones como verdaderos creyentes. Obrar en santidad, en comunión y unidad total con Cristo Jesús. Solo así lograremos llegar al cielo prometido, viviendo en oración constante, dejándonos inspirar, guiar y conducir, para ser reflejo de la bondad sin medida de la Santísima Trinidad. Sembrando así la bondad celestial con nuestra vida. Solo así, cuando lleguemos al cielo, Jesús nos dirá, vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Mateo 25, 34. Oración, Señor Jesús, que obremos en santidad, para gloria tuya. Bien de nuestras almas y las de nuestros hermanos. Juntos lleguemos al cielo prometido. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.